Era la una de la madrugada del 26 de abril de 1986, cuando el reactor número 4 de la planta nuclear de Chernobyl en Ucrania, en ese entonces parte de la Unión Soviética, explotó dejando en la atmósfera cantidades impresionantes de radiación, convirtiéndolo en el peor accidente nuclear de toda la historia. Tal fue su gravedad que en la escala INES, la cual mide la gravedad de los accidentes nucleares tomando valores de 0 a 7, es el único accidente en el mundo que alcanzó el nivel 7, incluso por encima de las bombas nucleares de Hiroshima y Nagasaki. Para que te des una idea, se estima que la central nuclear liberó 100 veces más radiación que dichas bombas. 7 datos shockeantes sobre Chernobyl La lluvia nuclear llegó hasta Irlanda. Los devastadores efectos del accidente no solo tuvieron lugar en Europa del Este, la nube cargada de radiación se expandió por toda Europa y parte de Asia, provocando niveles leves de radiación por todas partes. El 20% de las muertes fueron suicidios. El accidente no solo provocó enfermedades y todo tipo de problemas de salud, la dimensión psicológica y social del problema también aportó un gran porcentaje de muertes, más del que cualquiera pudo creer. 8. Muchas embarazadas tuvieron que abortar Los médicos recomendaron a las mujeres embarazadas de la zona que aborten a sus hijos. No era muy claro cuáles podían ser los efectos en el feto al estar expuesto a tales niveles de radiación, por lo que los especialistas ante posibles malformaciones o mutaciones genéticas recomendaban a las mujeres que de ser posible practicaron un aborto. 9. Intentaban ocultarlo Increíblemente a los habitantes no se les dijo nada sobre el desastre hasta dos días después de la primera explosión. El mundo no se dio cuenta de lo que estaba pasando hasta que un detector se disparó en Suecia y la verdad salió a la luz. 10. Mito o realidad Se dice que la radiación era tan intensa que los ojos de un bombero que estaba trabajando con los demás voluntarios pasaron de ser marrones a ser azules, provocando un ardor y enrojecimiento descomunal, anomalía que nadie en el lugar pudo explicar. 11. Creer o reventar La zona de exclusión, más precisamente unos 489 kilómetros cuadrados, es ahora un santuario de la vida salvaje. Lobos, zorros y especies en peligro viven allí, lejos de los cazadores. Por lo que a lo largo de los años varios visitantes han declarado con mucha certeza haber presenciado seres descomunales rondando por las cercanías. Mucha gente cree que posiblemente sean animales que han sufrido mutaciones debido al entorno, aunque esta opción es difícil de creer, ya que especialistas han declarado que actualmente la zona de exclusión solo podría afectar a los humanos. Al parecer ningún animal presenta signos de radiación o algún tipo de mutación, lo que convierte aún más tenebrosas las declaraciones de los visitantes. 12. Ciudad fantasma Actualmente alrededor de 5 millones de personas viven en áreas contaminadas, aunque resulte sorprendente aún hoy en día viven millones de familias en estas regiones, que por cierto son altamente peligrosas, ya que todavía queda mucho material radiactivo, alrededor de unas 200 toneladas. Lo peor es que según especialistas falta mucho pero mucho para terminar con la contaminación, puede tomar alrededor de unos 100 años más descontaminar del todo la zona y volverla a un lugar habitable. Esto fue todo por hoy, espero que el video te haya gustado y a vos, ¿qué datos te shockeo más?